El lenguaje es importante. La esencia lingüística del hombre, decía Walter Benjamin, es nombrar las cosas. En principio, tenemos ya la dificultad de cómo identificar a estas personas que, como se ha publicado, adoptar este proyecto, arriesgarse a ser los pioneros, teniendo en cuenta que los pioneros normalmente son los que se llevan todos los golpes, precisamente porque abren camino. Abren el camino de la transparencia. ¿Cómo se consolida la democracia? ¿Cómo se consolida un modelo de gobernanza? Pues, precisamente, cada vez estoy más convencido que la única forma, el único camino es la transparencia. Transparencia significa luchar contra la oscuridad, contra la corrupción, contra las malas prácticas, contra todo aquello que altera las necesidades del pueblo. El pueblo necesita que quienes le gobiernen sean creíbles, sean ejemplos. Esto parece como lo más viejo de cualquier mecanismo democrático, pero es lo más olvidado en forma sistemática. Los juegos entre bambalinas, los acuerdos secretos, en las prácticas a escondidas para que los ciudadanos, que según los políticos o determina la clase de políticos, porque no se puede generalizar, no entienden, no comprenden, no saben, cuando precisamente lo que sí estamos necesitados es de saber, de conocer y, sobre todo, de compartir. Esa transparencia es la que, cuando no se produce, va a posibilitar esta acción por parte de los ciudadanos que son políticamente valientes para construir de una forma justa, pacífica, las instituciones sólidas que soporten a una sociedad más justa y compartida. Los y las alertadores y alertadoras son un mecanismo fundamental. La lucha contra la corrupción es muy difícil, es muy difícil y a veces incluso puede ser injusta. Cómo se haga esa confrontación contra la corrupción nos puede llevar a prácticas a sí mismo corruptas. Por lo tanto, tiene que haber equilibrio. El alertador es la primera pieza que podemos encontrar y, por tanto, también proteger. En ese sentido es en el que va la legislación actual, aunque yo creo que tiene que ser mucho más ambiciosa. Alguien que se juega su puesto de trabajo, alguien que se juega su futuro por contribuir a que prácticas injustas, oscuras, corruptas, se conozcan, ya sabe, ya sabe a lo que se arriesga. Son unas instituciones que probablemente no le van a dar la cobertura que precisa, porque es una cobertura de vida, es una cobertura en la que tu futuro queda marcado para siempre. Incluso una campaña fuerte, potente en tu contra, porque siempre va a haber unos intereses muy encontrados, que va a arruinar la vida. Pocas alegorías y pocas palabras para definir lo que es jugártela de por vida. No te van a disculpar quienes ostentan el poder, sea corporativo, económico, político, social o judicial, incluso, por haber dado ese paso. Por tanto, para que esto no se frustre, nace este proyecto y nace en otras iniciativas, la que está de proteger, la de garantizar que esas decisiones, que esas denuncias por parte de alertadores, de alertadoras, se consoliden, sean creíbles, sean garantistas. Es decir, no se trata de expandir bulos, no se trata de utilizar mecanismos en contra de quienes son nuestros enemigos, sino de poner hechos, hechos que es fundamental, no opiniones, no sensibilidades, no convicciones, hechos de los que se tiene constancia para que sean valorados en la instancia correspondiente, sea esta administrativa, sea social, sea periodística o sea penal. Cada cual deberá de hacer el trabajo que le corresponde. Nosotros con este proyecto lo que queremos, en el marco de la Unión Europea, es contribuir a esa sensibilización, a esa democracia a la que se refiere el informe global de democracia de 2019, en el que se ve que la corrupción es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, tenga una respuesta, una respuesta que nunca va a ser simple, sino compleja. Este es un elemento más, fundamental. Desde hace mucho tiempo no hemos sabido llegar a responder a quienes toman esa decisión vital. Tenemos un ejemplo muy claro esta mañana en este panel, que es un compañero de conversa o de conversación, que es Erwin Fanziani. Él se la jugó en su momento y ha sufrido unas consecuencias drásticas. Entre otras, la de, por ejemplo, no tener, no por razones de la pandemia, sino por razones de su decisión, la posibilidad de ir a determinados países, o sea, a aquel en el que desarrolla su labor. Esto no debería de ser así. Si es así, pues es una desigualdad del sistema, un sistema que protege mecanismos de extorsión, de corrupción, de aprovechamiento ilícito, de blanqueo, en fin, de muchas cosas que quieran, pero en definitiva es de falta de transparencia y de falta de mecanismos de buena fe que guíen las acciones. Ostentan esa posibilidad de generar poder o de generar dinero, de generar posibilidades de aprovechamiento ilícito del mismo. El nivel de corrupción en las clases modernas, sino ya no existen, sino ya no existen. O sea, ese valor democrático no existe, es verdaderamente alterador, incluso después de las normas de lucha contra la corrupción, que a veces se quedan, y este es otro de los elementos que quería resaltar, en veras formulaciones, porque falta el alma, falta la buena fe, falta el interés en que realmente se curan esas expectativas. Es decir, se atiende a la norma, se atiende a la estricta legalidad, pero después no se aplica, o no se interpreta de forma previsiva, de forma, solo y únicamente como podemos, como yo entiendo que tiene que ser proactivamente. Es decir, si hay una norma de lucha contra la corrupción, todos los obstáculos para que esa norma se aplique en toda su extensión, estamos intentando usar el mecanismo de corrupción que decimos estar combatiendo. Por tanto, el análisis de la justicia, de la administración, de ese tipo de cosas, siempre tiene que ser en favor de la acción, tiene que ser proactivo en favor de la víctima. La víctima somos todos, es la ciudadanía, es el propio sistema democrático, la corrupción es uno de los mecanismos que altera la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas, desequilibra el mercado, desequilibra la posibilidad de concurrir en forma equitativa a opciones públicas de contratación. Es decir, lo altera prácticamente todo. Por tanto, yo creo que esta iniciativa de dar a conocer, de proteger a quienes se arriesguen, y es de agradecer que lo hagan, pero no podemos dejarles solos, es muy bueno. Históricamente, en mi profesión, como juez, he tenido muchas veces la oportunidad de oír testimonios, de atender a personas que se la han jugado. Algunos sin haber participado en absoluto en los hechos delictivos, lo cual es todavía más loable y más peligroso, porque no tendrían ni siquiera por qué hacerlo, y, sin embargo, lo hacen. Otros, porque en un momento determinado no transigen en continuar participando de un sistema que altera, como decía antes, todos los equilibrios. En ese momento, la respuesta desde las instituciones a ese valor, a esa valentía de estas personas es muy negativa. No hemos sabido afrontar, no hemos sabido proteger a los alertadores, a quienes se la juegan, porque el sistema cambia y porque el sistema sea mejor y eso es lo que hay que hacer. Este es un mecanismo más. Es importante difundirlo y en eso estamos. Pero lo más importante es cómo proteger a quienes decidan que este es un camino adecuado para combatir la corrupción. Y en eso tenemos que continuar. Solo hacer este proyecto y inspirar a la comisión, que está muy bien, pero que tiene que haber mucho más. Tiene que haber una protección progresiva y constante. Si no, estaríamos alterando gravemente las posibilidades de esperanza de una lucha efectiva contra la corrupción y contra la seguridad de estas personas que se la juegan.